De acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que la ley, de acuerdo a lo que el grafo, la verdad de elecciones ha indicado en el objetivo correspondiente, la votación no es avanzada, es nominal, uno por uno. De acuerdo a los primeristas de los señores elegidores, vamos a proceder a pedir el voto correspondiente de los bienes del Consejo Municipal. Con dos, con una pregunta, que estén a favor de la vacancia, dirán a favor, que estén en contra de la vacancia, dirán en contra, ¿correcto? ¿Está claro? Entonces, o a favor de la vacancia o en contra de la vacancia, creo que está claro. En el caso, vamos a proceder directamente, espero que la señora Secretaria General vaya tomando nota, vamos a empezar con el señor Primero Legislado, Juan Pedro Carlos Cruz, los señores dos, en contra de la vacancia. Señor Regidor de la Vida, en contra de la vacancia. Señora Regidor de la Vida, en contra de la vacancia. Señor Regidor de la Vida, en contra de la vacancia. Señor Regidor de la Vida, en contra de la vacancia. Señor Regidor de la Vida, en contra de la vacancia. ¡A favor, la presa! Finalmente, la votación refleja que las cosas están claras, se ha presentado la documentación correspondiente que acredita, que no hay esta falta, que se ha hecho la devolución en su momento y con los documentos que se están acreditando. Finalmente, hay todavía la posibilidad de que se pueda atelar, que eso corresponderá, pero lo más importante es que el día de hoy, mayoritariamente, por prácticamente 7 votos en contra de la vacancia, contra 3 y el Consejo Municipal se aprueba.